Le voy a dar el huevo a la gallina primero, le voy a dar el huevo a la gallina Miren una sacapulta de los estudiantes donde la dejo ¿Cómo no has escuchado venir allá? No, ya se va barriendo, mira donde vengo ya Ven, ven, ven Ni como que yo no voy a ir a dirigir en la calle, no hombre ¿Qué onda? Yo pensé que no iba a venir usted Dije yo, no voy a poner ya mejor la limpieza Nunca vino a producir, me voy a poner a barrer Y cuando ya venga que me he acostado No hombre, está apenas ando aquí porque me duele la rabadilla ¿Con lo mismo? Si de lo mismo Ahí andamos con agua Con una botella de gaseo en el país Y unos palitos de agarre ¿Ya han hecho remedios caseros? Si Ahí estaba tomando No hombre, si ayudarle a hacer unos Unos pisques, voy a mi mami Ah, pues si De frijoles Si, de frijoles Esos unos pisques, de frijoles Pero con quesitos Ah, con queso Ayer nos dijeron unos Unos salser, repollé y sus caseros Unos contusas me comí yo ayer Ah, es que es un chuchito ¿Cómo llama? Chuchito Y mi mamá chica los había hecho Es un chuchito que mi mamá chica los había hecho Quiero ver el día ¿Qué? Quiero ver ¿Cuándo los hizo mamá chica? Ayer, antier Tienes la tarde Dije que los hizo Ya vine a comer chuchitos Y pues que yo Mira No se parece a nadie Como Que por fin reconozca Vamos a volar a la escoba Como toda bruja Como toda bruja Tiene su transporte Transporte La escoba Esta es la escoba ¿Sabes? Esta escoba es de La palma de coco De coco Esa Esa Esta Que saca la muy varita La muy varita La muy varita Saca No hay O sea, cuando ya esta seca La pelan Esa Esa varita Esta varita De en medio Así Vamos a pelarla A pelarla Ajá Esto Pero ya Vaya Esta es la voladita Que queda Pero cuando ya esta mas grande Ajá y gruesa Cuando ya esta mas grande Y gruesa Queda así Es así Pero cuando ya Las palmas se han caído Las palmas ya están Caídas Seca Ajá, ya están secas Y todo La gente Las va El corvo Las va cortando Todita Y después las juntas Y se sienta por allá A pelarlas Toditas Y ya juntan el rollo así Para poder hacerle escoba Así Y mire como este Esta es Lata de sardina Es una lata de sardina Esta Inteligencia Que quiere la vida uno Pues si Ve Ahí esta Y aquí le ponen unas varitas de bambú Y ya la van cociendo Para que Agarre la forma Que le haga Que esté así Ve Como la forma de mi cuerpo Ajá, cabalito así, ve Ahí esta Le ponen pita aquí Y la lata de sardina Por eso hay que reciclar Señores Cabal Hay que reciclar Porque mire Sirven los botes de la sardina Ve donde viene su atún O no sé Pero es mejor que sea así La de sardina Porque esa El cabal cabe el poquito ¿Y de qué más lo hacen? A veces de botella de esta Ve Solo cortan la mitad ¿Qué es? Así Solo cortan Este y este Para que en medio La introduzcan así Y ya Pero esta ya Como que la socan bien La meten más varillita Pero sí Este Aquí andamos barriendo Sí, Andra Ya está Este Mi mamá está picando los 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 volados Venga 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 Es que ando bien Bien Guapa Porque otros días ¿Pero anda chon o no anda chon? No Y si ando Como cuenta Ayer Ayer que salí No andaba Ah Cuando estaba allí Yo Cuando estaba allí Es que no sé No me gusta andar muy Soca Y ya Me quité toda la ropa Que andaba Me siento mucho calor Si había calor Ajá Y este Aquí Oye Estamos remodelados Aquí Porque hasta las pilas Decimos Hasta pila tenemos Y este es el agüita Ve Que tomo Parece un miau ¿Y qué es lo que lleva dentro? A ver ¿Qué es mami? Guarumo ¿Qué es? Taray Taray Para limpiar los riñones Para limpiar los riñones Para limpiar los riñones Para limpiar los riñones Así que nosotros estamos ¿Y a veces es más bueno eso? ¿Ah? Que la medicina Así dicen Porque la medicina Dice que Te molesta Este es el chipilín señores Este se puede comer En sopa de arroz Se puede comer en el arroz frito Se puede echar allí Si Y pues también En pisques menos En pisques Así que Más te agradezco Más o menos pisques con queso Son buenos con queso Si Pisques con queso Ajá Aquí está el frijolito Ya pasamos ya otra vez La cocina Por otro lado señor O sea que no está bien todo esto No ¿A dónde? Aquí está Aquí está Donde está esto Y la pila Pusimos una pila Es que miren Mi mami no quería ahumar el rancho No lo quería ahumar Entonces Porque ya está medio Como ¿Y por qué está bien hecho? Tronera ¿Cómo se llama? Si Tronera Ajá Tronera para que saliera el humo Pero como en eso de que mami no la quería ahumar Porque ya está casi ahumada ahí Pero dicen que Ay El humo es bueno también para la madera Dicen verdad No sé Este que quede así como medio ahumado Entonces mejor pasó el volado para acá Y esta cocina la teníamos allá Y ahora está aquí Ajá Así que aquí estamos Aquí están los huevos que andaba recoñando a la gallina Los que le quité Los huevos que le quité al gallo No le toqué los huevos al gallo No pero los que tenía junto a la gallina Pues sí Ahí está un peor allá Ajá Solo que mami esta leña hacía de humo y mamá Esto los pulmones le... No hombre yo guardo Y aquí estamos Aquí estamos en media cocinita y tal Comar miren señores Ahí está Ay aquí están los gallos montón Que mi papi es enojado Porque... Dicen No pero yo me voy a tener que salir mejor con todos mis gallos Dije él así va Porque se me van a morir de tanto humo Humo De hecho No hombre miren si Dios mío Ahora yo creo que poquito a poquito el va a ir sacando Ahora le voy a dar un rachito a ustedes Ajá Cabal Mira ahí están los más pollitos Ahí está Pero bueno que le dicen Este que es el pollo también Ahí está 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 Ahí está